bienvenido mar del plata a una nueva misión de formarte un proyecto que te ofrece información sobre los diversos cursos seminarios y talleres que se realizan en nuestra ciudad en la edición de hoy diseño de personajes lápiz en tintado y color guión literario y gráfico realización de fanzines son algunos de los contenidos que aprenderás en taller de historieta los invito a descubrir de qué se trata de la mano de su creador esteban esterle hola qué tal buenas tardes mi nombre es esteban esterle y soy el que está dictando acá con los chicos el taller de historieta en la asociación de vecinos de la plaza mitre y bueno en el taller vemos distintas técnicas desde lápiz en tintado color pasando por sus etapas cada una de sus materiales tipo de construcción etcétera hasta el estudio del lenguaje narrativo el lenguaje propio de la historieta en sus distintas fases también y en distintos géneros y vemos historieta humorística historieta con un tinte dramático también y bueno secuencialidad interna secuencialidad externa vemos este distintos maneras de contar una historia y también guión a partir del guión literario una adaptación al guión gráfico este para posteriormente adaptarlo ya lo que es la historieta en sí y finalmente hacemos este una pequeña sesión de autoedición donde bueno aprendemos a hacer nuestras propias publicaciones de las historietas que hacemos en el taller este para participar después a fin de año de las ferias que se organizan de autogestión tanto en libro como en historieta bueno los quiero invitar de 18 30 a 20 horas todos los lunes en la asociación de vecinos de la plaza mitre gracias todos los lunes de 18 30 a 20 horas te espera el taller de historieta diseño de personajes lápiz en tintado y color guión literario y gráfico realización de fanzines todo de la mano de esteban sterle inscripciones e informes comunicarse al 0223 493 2015 para más información visitarnos en cineférico formarte.blogspot.com descubrí el seminario el curso o el taller para vos en nuestro blog es rápido y es fácil cuenta con un buscador para agilizar la búsqueda específica y si todavía no te decidiste cuenta con una amplia variedad de títulos para explorar un clic y listo toda la información que necesitas en un solo lugar cineférico formarte.blogspot.com el mono repostero es un emprendimiento familiar de repostería artesanal clásica de altísima calidad y los invita a conocer su amplia variedad de productos no esperes más y realiza tu pedido al 156 201 780 o por facebook y para mayor información visitanos en nuestro blog cineférico formarte.blogspot.com ahora si hemos llegado al final mar del plata me despido hasta la próxima te presentamos nuestra propuesta y está en vos formarte y 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